Buda.com llegó a Argentina. Comprá y vendé criptomonedas en Buda.com, el exchange de mayor crecimiento en el cono sur. Ahora podés comprar y vender bitcoins, ethers, litecoins y bitcoins cash de manera rápida, segura y con atención al cliente especializada. Comprar en Buda.com es re fácil. Creá tu cuenta, verificate, aboná en pesos y comprá rápidamente las criptomonedas que desees. Sumate hoy a la economía digital del mañana con Buda.com. ¡Gracias!